Se llama Mensaje del Alma, ¿te parece? Me parece, claro. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Y suelto y aún viviendo, el católico que bendijo, ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleven saber cómo esto fue, te servirán para hacer en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual alguien nos espera y de cualquier manera llorarás. ¡Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida con solo ver una flor brotando entre las ruinas! Tu canción fue la rueda de los días que siguieron. Tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. El polvo de estas calles pone al asalto con represor, pone al inocente en vena y despierta al asesino. El pano del olvido, el de nunca decir nada, cuantas miradas caídas sin ver qué es lo que pasa. Ningún dolor se siente mientras le toque al vecino, el que manda a matar es para sentirse más vivo. Son mensajes del alma, herida pero bien clara, sobre lo cobarde toda la verdad. Ángel rubio de la muerte, de que poco te sirvió, el himno Jesús, la bandera y el sol que te vio. ¡Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida con solo ver una flor brotando entre las ruinas! ¡Bravo! Mensaje del alma. Hermoso. Mensaje del alma. Acá Rally, haciendo su columna el miércoles, recordando al gran León Gieco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!